Buenos días, mi nombre es Elkin Monterrosa Vergara, soy biólogo, entomólogo en el día de hoy apoyando a la Secretaría de Salud Local del Municipio de Pueblo Nuevo e invitando a toda la comunidad a que esté muy alerta sobre lo que se llama el virus del dengue. Es importante que ustedes sepan que este virus, que esta enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, un mosquito que se cría en nuestras casas, que se cría en el agua limpia de la alberca, del tanque que tenemos en los patios, en las llantas que están descuidadas, en las botellas que están en los patios, entonces por favor, en esta temporada que entra de lluvias, vamos a tener mucho cuidado con todos estos criaderos, eliminarlos si hay la necesidad y los tanques hay que taparlos y lavarlos cada cinco días para evitar que ese mosquito se críe en nuestras viviendas. Recordemos que el dengue es una enfermedad que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna y que solamente con la ayuda de todas las comunidades, todos nosotros podemos evitarlo. Así que el dengue está en nuestras manos.